¿Por qué envejecemos? El envejecimiento es la acumulación de todos los cambios involutivos e irreversibles que se producen en un organismo con el paso del tiempo y que llevan a una pérdida de la capacidad homeostática. El envejecimiento está asociado con dos procesos, la degeneración progresiva de las células y la pérdida de la capacidad regenerativa.